No puedo cruzar, es de cuatro miradas, sin ser dos albares, soñando pararás en los soles de hotel, los que no suenan la llave, difícil simular y no soy la mañana en la que todavía me tienden las ganas A respirar el aire de tu boca, te escuchan canciones que ocultan tu nombre en palabras recién levantadas y en acordes menores que mueren por verte otra vez No vuelvas, si vas a jugar a esconderte entre mis dedos Si no es para quedarte, ya no vuelvas más Si no quieres las llaves, ya no vuelvas más Que yo no sé inventarme otro final Mi debilidad no entiende razones, mi mente se mía Mi pecho responde que paren el mundo, que yo me bajo contigo Mi contradicción que me grita que no hay que ver, dice que espere por ese rincón donde me sopla el aire de tu boca Te escucho en canciones que ocultan tu nombre en palabras recién levantadas Y en acordes menores que mueren por verte otra vez No vuelvas, si vas a jugar a esconderte entre mis dedos Si no es para quedarte, ya no vuelvas más Si no es para quedarte, ya no vuelvas más Si no quieres las llaves, ya no vuelvas más Si no quieres las llaves, ya no vuelvas más Que yo no sé inventarme Que yo no sé inventarme otro final ¡Muchas gracias!